Deseo más de ti, deseo más de ti, deseo más de ti Aba, este es el canto de un corazón Que ha sido conquistado como un amor eterno Deseo más de ti, deseo más de ti Deseo más de ti, Aba Padre Deseo más de ti, deseo más de ti Aba Padre Aba Padre Aba Padre